No me vas a pagar una deuda que tienes en colección sin ver este video, así que si tú eres una de las personas que tienes muchas colecciones y quieres comprar casa, te quiero decir que si tienes colección, tienes que entender cómo funciona el crédito. Es algo que está aquí en este país para ayudarte. Cuando tú tienes una colección, así sea de 5 pesos o que sea de 10 mil pesos, ya tú tienes una marca. Bueno, lo primero es tratar de hacer dispute. Sí, así como lo veo. Que si ellos no te tienen la información tuya como tu social security, como que el contrato que hicieron cuando tú compraste las cosas. El nombre que tú tienen ahí no es el mismo tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ellos no pueden probar realmente que esa colección es tuya, mi gente, a veces tú le ganaste la pelea solamente con una cartita. Bueno, mi gente, hoy vamos a hablar sobre crédito. No me vas a pagar una deuda que tienes en colección sin ver este video. Así que si tú eres una de las personas que tienes muchas colecciones y quieres comprar casa, aquí te va porque este es el video que vas a tener que ver. Así que mira hasta el final porque todo lo que vas a estar diciendo yo aquí es súper importante, va a ser preciso y conciso en primera. Te quiero decir que si tienes colección, desafortunadamente llegaste a ese motivo por X o por Y, déjame decirte algo. Tienes que entender cómo funciona el crédito. El crédito es algo que está aquí en este país para ayudarte. Si lo hiciste por una necesidad, pues bueno. Pero yo te voy a decir una cosa desde mi corazón, desde que yo llegué a Estados Unidos y empecé a buscar e indagar qué cosa era el crédito. Primero, me di cuenta que mucha gente no sabía qué cosa era el crédito, inclusive hasta los banqueros. Es decir, yo iba y iba a sacar una cuenta de banco y pensé que esa gente eran los que sabían sobre crédito y me di cuenta que no era así. Fue estando en Real Estate y viendo cómo aprobaban mis clientes, cómo venían muchas personas con crédito, ayudándole a subir su crédito. Y muchos prestamistas que sabían sobre eso me fueron ayudando a cómo entender esto de cómo subir el crédito. Ahora, cuando tú tienes una colección, así sea de 5 pesos o que sea de 10 mil pesos, ya tú tienes una marca. Es decir, cuando tú estuviste preso, da lo mismo que estuviste preso por un año que por 10 años. Estuviste preso y eso no te lo va a quitar nadie. Entonces, casi que es lo mismo que tener una o varias colecciones. Lo primero que te quiero decir es trata, trata por todos los medios. Si están pensando en no pagar algo que debes, trata de no hacerlo porque la verdad que no vale la pena. Cuando veo clientes que tienen una colección por 100 a 500 dólares o 1000 dólares, la verdad, mi gente, que eso es meterse en camisa de once varas por Gustavito. Porque cuando realmente tienes una emergencia, lo mejor es tener una tarjeta de crédito y usted pagando el mínimo mensual de esa tarjeta de crédito te va a quitarte el apuro. Al César lo que es el César, si usted no tiene dinero para comprarse un helado, para comprarse una joya, pues no se la compre. Sea juicioso, eso le recomiendo. Pero bueno, vamos aquí para no regañarlo porque no es para lo que usted quiere ver este video. Usted quiere saber qué hacer si tiene ya varias colecciones. Ahí te va. Bueno, lo primero es tratar de hacer dispute. Sí, así como lo veo. Pero ten cuidado porque hay muchas veces que tú quieres hacer dispute electrónicamente y electrónicamente te van a decir posiblemente fácil no. Hay muchos videos en YouTube por ahí que van a estar hablando sobre cómo hacer una dispute. O lo puedes buscar en Google. Y vas a hacerlo mediante un correo, un mail. Con ese correo, es decir, que tú lo envías por no correo electrónico, sino el correo de post mail. Eso le obliga a esas compañías de leerlo físicamente. Y entonces investigar sobre qué realmente pasó. Y bueno, tú le vas a pedir que te explique, que te envíe el contrato. Importante, ese es el punto. Envíame el contrato. ¿Qué información tiene? Porque ellos tienen por obligación en 30 días responderte a ese mail que le mandaste. Y si no lo hace, tienes hasta 30 días. Y tienen como un periodo de gracia de otros 15 días. Pero a partir de ahí, si no lo hicieron, si no le mandaron toda la información que usted les pidió. Según lo que dice el Consumer Financial Protection Bureau, el CFPB. Que son los encargados de regular que todas estas personas que están pidiéndole dinero tengan que hacer lo que tengan que hacer. Tienen hasta cierto tiempo para poder responderte. Y si no, entonces te tienen que quitar la deuda de tu crédito. Hice un video por acá. Hace mucho más detalle de todos los rangos que necesitas para hacer un buen crédito. De cómo yo hice mi crédito de más de 800. Te explico todas las cosas en detalles de cómo hacer un buen crédito. Pero date cuenta que cuando vamos a decir que usted le debe, no sé, a compañía de T-Mobile. Y usted compró un teléfono, un teléfono no le sirvió. Se puso bravo con la compañía de T-Mobile y le debía 500 dólares. La compañía de teléfono, por lo general, cuando pasa cierto tiempo, por lo general, más de 2 a 3 meses, va a vender esa colección. Así que, si usted ha estado tarde, por al menos un mes, trate de pagarlo. No importa. Porque estar 2 a 3 meses, ya eso sí te va a mandar a colección. Y ya su crédito va a bajar grandemente. Y eso, mi gente, no es bueno. Entonces, por aquí le voy a dejar esta información. Porque por aquí está de cómo mandar un poco de cartas, qué tienen que pedir. Revise en la descripción del video para que pueda ver este link. Y bueno, vaya más a detalle porque esta es la fuente oficial de lo que tienen los Estados Unidos. Para si alguien abusa, quiere estafarte, pedirte más de lo que realmente tienes que pagar. Pero una cosa que quiero que entiendas. Una vez que ya pasaste más de 3 meses y te mandaron a colección y te diga alguien que tienes una colección, esa compañía de T-Mobile, por poner un ejemplo, va a vender tu colección. Y hay muchas compañías que se dediquen a comprar colección de 500, 1000 dólares, quién sabe más. Hacen dinero porque la compran bien barata y van a tratar de sacarte esos 1000 más otros fees porque te van a decir estás tarde. Pero la realidad, la realidad es que si tú pagas esa cuenta previamente no negocia bien con ellos, es decir, que todo te quede por escrito y que ellos se vean comprometidos contigo. A que si tú pagas parte de esa deuda, porque si esa es otra parte, usted puede negociar la deuda con ellos porque ellas la compran bien barata. Porque realmente T-Mobile está ahí para hacer dinero, vendiéndote planes, vendiéndote acciones. No, para estar reclamándote y gastando tiempo y dinero en pedirte esos 500 dólares. Que de todas maneras, a lo mejor, como a ti no te hace falta y no estás queriendo comprar una casa o un proyecto grande o un carro. Entonces, como que no te va a hacer falta en ese momento hasta que llegue ese momento que te cansaste de botar dinero en renta. Entonces, ahí como que ya viste a tu prima, al tío, a la abuela, al hermano, que se compraron todas casas y tú todavía sigues rentado en ese lugar. Entonces, ahí viene como que dice, ¿sabes qué? Y hasta aquí llego. Yo tengo que comprarme una casa, pero por esos 500 pinches dólares. Entonces, ahora usted no puede comprar casa. Sí, entonces mi gente, cuando viene, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ahí tienes que pagarle a compañías de crédito para que te arreglen ese crédito y vayan a hacer estas cosas que te estoy diciendo por ti. Entonces, mi gente, vas a pagar no solamente la deuda posiblemente, sino vas a pagar una compañía de crédito y pongo que se pone feo. Puedes hacer consolidación de deuda, pero eso te aleja un poco de comprar la casa. Porque para hacer una consolidación de deuda tienes que esperar un tiempo a que se negocie todo eso, se pueda negociar y que, no sé, puede pasarle dentro de tres meses, seis meses, un año. ¿Quién sabe? Depende de qué problema usted tenga realmente. Hay muchos problemas que usted piensa que son problemas grandes, pero no son tan grandes, son pequeños. Y usted puede resolverlo con ayuda de un profesional que es reparadora de crédito. O usted mismo puede hacer, viendo por lo menos estos videos online, porque la verdad, si usted no negocia bien esas colecciones, probablemente usted la quiera hacer escrita, entonces es por gusto pagarla. Vaya, como que flachaste tu dinero y al final no vas a resolver ningún problema. A menos que ellos te comprometan contigo que si tú le pagas el dinero, ellos te van a quitar eso de tu crédito, eso es lo que tienes que hacer. Por lo demás, yo te propongo primero que averigües bien en estos videos que nosotros ponemos por acá, hacer una carta para que ellos te quiten esa colección. Y hay muchas cosas que si ellos no te tienen la información tuya, como tu social security, como que el contrato que hicieron cuando tú compraste las cosas. El nombre que tú tienen ahí no es el mismo tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ellos no pueden probar realmente que esa colección es tuya, mi gente, a veces tú le ganaste la pelea solamente con una cartita. Pues sí, sí, te tocó ser responsable con eso. Por eso es que yo te decía en un principio que trata, trata, trata de evitar. Trata de no meterte en esa colección en primer lugar y ser responsable con al menos pagar el mínimo, el mínimo de la tarjeta de crédito, por supuesto, que van a ser intereses sobre intereses. Y al final, si yo creo que a lo mejor tú le puedes demostrar que tuviste una situación carente de pérdida de trabajo y esas cosas, a lo mejor hasta pueden hacer concesión contigo y quitarte los intereses. Pero, mi gente, pagando las colecciones no siempre puedes levantar ese crédito arriba. Una de las cosas que hicimos con alguien que estamos ayudando en este momento a comprar nuevamente una casa, que ya le ayudamos a comprar una casa y bueno, por una razón u otra su crédito bajó. Le pudimos ayudar a subir 100 puntos en menos de un mes o aproximadamente un mes. Pero en este caso no tenía colección. En este caso lo que tenía era muchas deudas y cuando usted llega al 100% de la deuda, vamos a ponerte un ejemplo. Una de las deudas que le estaba afectando grandemente era un water sostener. La persona pagó alrededor de 8000 dólares por un water sostener, de 8000 a 10.000 dólares. No recuerdo bien la cifra. Cuando tú compras un water sostener de esos y no hay nada en cuanto a water sostener, yo tengo uno, pero ojo, mi gente, porque el mismo water sostener que te puede costar 10.000 dólares, te puede costar 1.000 dólares en Amazon o en Costco, no sé, te cuesta mucho más barato. No es tan difícil. Ve un video de YouTube como este que está viendo acá, que se puede instalarlo usted mismo en ese lugar o pague 100 pesos o 200 pesos a una persona y te lo instala en la casa. Sí, es bueno tenerlo. Pero bueno, el punto es que la mayoría de los water sostener te tocan en la puerta cuando tú compras la casa porque ellos compran los datos, no sé de dónde los sacan, pero ellos compran los datos. Y el día que nosotros te enteramos la llave, me ha tocado a mí personalmente estar en la casa y que te han tocado de que si te vende un panel solar, que si te vende un water sostener. El water sostener es un filtro de agua para que te limpie el agua que viene de la calle, ¿no? Nada, que esos equipos han subido de precio como loco y la sal que yo compraba en Home Depot y en Lowe's, esa es una de las cosas que nunca te mencionan ahí y yo la compré. Empezaban como en 5 dólares, ya están como en 8 y pico, 9 dólares, un saquito. Y esos sacos te duran nada y te dicen, bueno, es para que te evites buscar agua en Walmart, pero no tienes que buscar el agua, ahora lo que tienes que buscar son sacos de sal. Entonces, para mí fue la misma cosa, lo que por supuesto no me lo explicaron bien a un principio. El punto aquí es que cuando tú te entras una deuda de estas que ellos a veces entonces no tienen un banco para ellos darte un financiamiento, usted te dice, no, no te preocupes, esto lo vas a pagar. Lo único que tienes que pagar son 61 dólares al mes y pum, esto es lo que te pasa. Yo tenía un crédito, imagínate, acabado de comprar casa, mi crédito estaba por arriba de los 7.60. Y yo le dije, ¿cuál es el interés que me vas a poner? Cuando vine a ver mi gente, me dice, no, no te preocupes, eso pasa en el camino. Cuando ya te tienen enganchado Uber Sosteners, entonces ya te dicen, bueno, mira, lo que son, son 10% o 20% de interés. Y dice, ¿cómo? Si me dijiste que no, pero es que ellos no se dedican a financiar. Entonces ellos tienen que buscar un tercero para financiarte. Y como eso te pasa con 1.500 gente. ¿Qué terminé haciendo yo con mi Uber Sosteners? Lo tuve que terminar pagando cash. En resumen, esta cliente mía, cuando le dije, paga ese Uber Sosteners, el crédito le subió rapidísimo. Tener la deuda por el menos del 10%, eso les va a estar ayudando grandemente. Es decir, que si usted tiene 1.000 dólares en una tarjeta de crédito, nunca gaste más de 100 dólares, que es el 10%. Yo, por lo general, trato de usarla y pagarla, que siempre quede en cero. Yo no quiero pagarle interés a nadie. Ya lo he hablado en otros videos. Tener una tarjeta de crédito para hacer crédito más rápido, no tienes que pagarle interés a nadie. Lo único que tienes que pagar a tiempo, todos los días y a donde la sábana le dé. Si usted tiene para comprarse un pantalón de 10 pesos, cómprese un pantalón de 10 pesos. ¿Para qué haces buscando un pantalón de 200 dólares? Llega hasta donde puede. Y la tarjeta de crédito es solamente, mi gente, escuchen, ven, échate para acá. La tarjeta de crédito es solamente para que usted haga crédito, para que la gente confíe en usted. Como que si usted que me conoce a mí y necesita ver al banco que yo te voy a mandar, oye, mira, dile al banco, dile al banquero, el prestamista, dile que yo te mandé, que Juan Carlos Carrera te mandó. Y con confianza ve que él te va a resolver. Y enseguida tú fuiste para allá, resolviste, le diste los papeles y te compraste una casa. Pues es que fue fácil. En Estados Unidos, olvídate de Juan Carlos. Le puede mandar el mazantín al torero, que si usted no tiene buen crédito, no. Para usted, su mejor amigo en este país, se llama el crédito, punto. Simplemente, si tú me debías a mí 200 dólares en Cuba, o en cualquier país donde usted estaba, cuénteme qué le pasaba. La gente te buscaba, te echaba a la policía. Este país tiene como una gracia. ¿Qué te deja que tú no pagues esos 100 dólares? Y después, no sé, bancarrota, esto, lo otro. Bueno, la verdad que la gente que se piensa de llegar al sueño americano de esa manera, aquí lo veo bien jodido, así entre usted y yo, porque sí hay mucha gente que se ahorran 10 mil dólares, pero no saben lo que están dejando de ganar. En la carrera, cuando estaba estudiando ingeniería industrial, me decían, no te preocupes por cuánto pierdes, sino preocúpate por cuánto estás dejando de ganar. Y por tú ahorrarte 10 mil dólares o 20 mil dólares, poniendo todas las en colección y haciendo una bancarrota, eso te va a dejar de invertir y ganar en bienes y raíces, donde tú realmente puedes hacer bastante dinero aquí en este país. Entonces, después tienes que esperar dos, tres años, compraste cuando el momento no era preciso. Tú puedes estar haciendo que muchas personas puedan estar pagando tu casa. Es decir, tener un inquilino en el estudio, ya están las rentas en el estudio, están a 1.300 dólares. 1.300 dólares, mi gente, ya estoy viendo por ahí 1.200, 1.100, y ya has visto hasta el 1.300. Un estudio que estaba cuando yo empecé a rentar mi estudio, 600 dólares y ahora están en 1.300. Un poco que si usted se compra una casa con tres estudios, usted ya prácticamente deja el casino, deja lo que está haciendo por ahí, que ya usted no tiene que trabajar más. ¿Me entiende? Y puede ser que se compre su segunda casa, otra gente le está pagando su primera casa, le está pagando parte de la segunda casa. Y así repite la operación. De hecho, entre usted y yo, tengo una casita por ahí con tres estudios que están en mercado. Así que si usted quiere de esas casas, que la verdad que le hagan buen dinero, llámenme. Entonces, mi gente, tenga cuidado primero de no meterse en una colección, pero si ya se metió, recuerde de hacerle dispute. Y si no le resuelve con el dispute, entonces, mi gente, trate de negociar esa deuda que usted tiene. Y poco a poco, la negociación es, te pago parte, vamos a decirles, te debí a 1.000 dólares, ahora te voy a pagar 500, ¿te conviene? ¿No te conviene? Haceme una negociación por ese tanto. Pero también yo necesito que si te voy a pagar 500 dólares, que usted me quite esa deuda de mi colección. Si no me la quite, ni me hable, ni me llame, que ni quiero saber de ti. Porque la única forma que yo pago esos 500 dólares, que es la mitad de lo que realmente debía, es que tú me la quites de la colección. Eso es lo que tienes que empezar a negociar. Eso es lo primero que tienes que hacer. Sea juicioso antes de entrar en deuda. Sea juicioso antes de pagar colección, si no le vas a pagar. Así que si usted le dice, no, lo que tiene que hacer es pagar la colección, cuidado, porque puedes pagar la colección y tu crédito no va a subir para nada. Porque esas agencias de colecciones se dedican a eso, a recoger dinero de colección. Ese es su negocio. No es de estarle quitando la colección del buro de crédito. A menos que ellos formalmente te digan que sí te van a quitar el buro de crédito mediante un email o un mail. Entonces, mi gente, todo eso es por gusto. Eso fue todo por hoy. Dígame si usted tiene una colección y si quiere más información sobre esto, llámenos porque tenemos una compañía que le podemos recomendar sobre reparadora de crédito, que es la compañía que le mencionamos a esta cliente de nosotros. Con esta compañía le subió 100 puntos en menos de un mes. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy Real Estate Ingeniero aquí en Las Vegas y salimos todos los días de lunes a viernes a las 12 del día. Nos vemos en un próximo video que si quiere comprar una casa, vender una casa, está con el equipo del Top 1%. Nos vemos en un próximo video donde si acuérdate que si quieres comprar una casa, es completamente gratis la información y si quieres vender, pues llámanos porque estamos bien competitivos con todos los Real Estate que están acá en Las Vegas. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. By the way, una publicidad pequeña para el equipo de Juan Carlos Carrera. Fuimos nominados por el NARRE Las Vegas para hablar sobre cómo nuestro equipo ha sido un poco exitoso aquí en Las Vegas, ayudando a la comunidad latina y no latina a comprar y vender casas. Le quiero agradecer y felicitar a mi equipo de trabajo por la confianza. Este miércoles de abril 26 vamos a estar con varios speakers y bueno, para mí va a ser un honor estar con todos ellos, ayudando a nuevos realtors como yo cuando empecé, empecé viendo estos eventos de NARRE. Quería felicitar a mi equipo porque bueno, gracias al equipo que tengo y a todas las personas como ustedes que nos están confiando, estamos ayudando bastante a la comunidad latina y no latina acá y nada, me siento un poco orgulloso sobre eso y vamos a estar hablando de cómo nuestro equipo ha salido adelante en todo este tiempo de carrera de Real Estate. ¡Gracias!